Esta se volvió una de mis pastas favoritas, gnocchis de calabaza y ajo asado. Arrancamos con la calabaza por la mitad y la ponemos en una fuente de horno con aceite de oliva. Por otro lado agarramos una cabeza de ajo y le sacamos la parte de arriba, aceite de oliva, sal y envolvemos en papel aluminio. Todo esto va al horno 180 grados por más o menos 45 minutos. Retiramos las semillas y sacamos todo el puré, nada se desperdicia, sacale todo. Agregale la cabeza de ajo asado, sal, pimienta, nuez moscada y va la harina. Agregamos una yema de huevo y ahora sí metemos mano y unimos todos estos ingredientes. No hay que amasar, tan solo unirla. Y acá les muestro el procedimiento clásico para hacer gnocchis. Cortamos rollitos, estiramos y cortamos más o menos de dos dedos. Pero ya me conocen y yo quiero llevar todo a otro nivel. Así que agarré, les hice un huequito en el centro con la mano, un pedacito de queso musarela, lo cerré bien y hice bolitas. Listo, gnocchis rellenos. Y por supuesto tuve un ayudante muy especial. Ahora sí, los mandamos al agua hirviendo con un poquito de sal, cuando flotan ya están listos. Y por último los saltean por 2-3 minutos en la salsa. Yo hice una crema de hongos y queso azul que quedó espectacular. Les dejo el paso a paso en la descripción del video. Así que vayan a probar esta versión que es un 10.